La primera vez La primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos, un besito Un besito, dos besitos, tres besitos, un besito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Pasé la madrugada pensándote, imaginándote Que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira cómo te conseguí Hasta te mandé flores Y no recibí ninguna respuesta No, 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 no Y para que te enamores Tengo el corazón ya puesto en oferta No, 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 no Y mira que viajó por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer Básame, bebé Un besito, dos besitos, tres besitos, un besito Un besito, dos besitos, tres besitos, un besito Bésame, bebé